Chavalita, mañana tenemos que ir a seguir buscando por todas partes. Se me escurre que debíamos ir a un canal de televisión. ¿Tú crees que nos ayuden? Por supuestamente. ¿Quién te dice que en nuestro caso les da más requiem? Requiem. Emiliano, tú ni siquiera sabes lo que dices. Requiem. Bueno, no sé qué querrá decir requiem, pero suena firmeza, pues, Chavalita. ¿Sabes qué, Emiliano? Tiene que haber a alguien que sepa dónde encontrar a los Maldini. Disculpen, ¿están buscando a los Maldini? Los Maldini vivían al frente. ¿De qué me hablas, Francisca? No te hagas, Nelly. Sabes muy bien a quiénes has metido tu casa. ¿Tanto te molesta que albergue a una pareja de andinos en mi casa? Qué feo, Francisca. Qué feo. No son cualquier pareja. Son los Pampa... ¡Pampañaupa! ¡Pampañaupa! ¿Qué? ¿Tanta culpa tienes que aún te molesta el pasado? ¡Pampañaupa! Déjate de juego, Nelly. Sabes muy bien quiénes son. Tanto me odias que quieres destruirme de esa manera. Eres tan vil que tú los buscaste. Los buscaste después de tantos años para ponerlos frente a mí. Yo no los busqué. El destino los puso frente a mí. Esa pobre gente no tenía dónde dormir y yo, como buena cristiana, los albergue en mi casa. No te creo nada, Arpía. ¿Ya les dijiste que vio al frente? ¿Qué? ¿Qué? No entiendo nada. No entiendo nada. Primero Francisca se descompone y luego se cierra en el cuarto con Nelly. ¿Tú entiendes algo, Peter? Yo estoy peor que usted, señor Pendevis. De todas formas, esto no le hace nada bien a su corazón. Y en las dos ocasiones dijo la misma palabra. Sí, Pampañaupa. Pampañaupa. Sí, sí, es el nombre de una mina, uno de sus tantos negocios. Pero yo, Peter, no le creo absolutamente nada. Además, la presencia de Nelly no le hace nada bien. Sí. ¿Y si nos acercáramos para saber de qué habla? Peter, discúlpame, pero escuchar las conversaciones ajenas es indebido. Pero si es por la salud de Madame. Peter, yo soy todo un caballero. Aunque, si se trata de la salud de Francesca... ¿Al frente, dices? Sí, la familia Maldini. ¿La familia Maldini? Eso dije, Maldini. Tíos, tíos, ¿verdad que la familia Maldini vive al frente? Ellos mismos ahí viven. Bueno, salvo a Rafalita que está de viaje, pero yo ahorita regreso a uno de estos días, por si acaso. Ya vas a comenzar ya. No, en serio, compadre, va a regresar. ¿Qué? Ahora me dice que te conteste el teléfono. No, 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 pero antes de irse algo me dijo, algo me dijo. Capaz son otros. ¿Saben si vive allí una señora Francesca? ¿Franchesca? Claro, claro, claro. La abuela de Fernanda. Fernanda, la esposa de Joel, la que vino a desayunar. ¿Se acuerdan? Claro, la abuela es la que le quitó el novio a la Tere cuando estaba enfrente al altar. Ah, los González estamos íntimamente ligados con la Maldini, como yo con Rafalita, por supuesto. Este, compadre, cortala, cortala. No, pero va a regresar, compadre, de todas maneras. ¿Sabes qué? Sí, compadre, creo que necesitas unas aguas. Ah, sí, sí, unas aguas, ¿no? Unas agüitas, sí, sí. No, pero acuérdense, va a regresar, ¿no? Sí, sí, yo siempre le he. Perdón. Bueno, con permiso. ¿Escuchaste, Chabelita? Tanto buscar por todo Lima. Y la tenemos al frente. Es el destino. Los Pampañaupas, ¿a qué hora vienen a buscarme? Ellos no saben que tú vives al frente todavía. Muy bien. Haremos esto entonces. Quiero que le des este dinero. Pero yo no soy tu sirvienta. ¡Cala mía! Estábamos arreglando la chapa, madame. Vayan abajo, por favor. No, no, no. No es lo que tú piensas, mi amor. Pítate la razón. Está floja la cabeza. Por favor, bajen al primer piso. ¡Vayan ya! Ahora sí. Dales ese dinero a tus invitados para que puedan regresar a su tierra. No, Francisca. Lo siento, no lo voy a hacer. Nelly, haz lo que te pido, ¿quieres? Tú estás acostumbrada a mandar a todo mundo como si fueran tus empleados. Pero eso conmigo no funciona, Francisca. Ahora asume las consecuencias de lo que hiciste y encara a esa pobre gente. Ha pasado mucho tiempo, Nelly. Déjalos que se olviden. Todo este tiempo se ha pasado buscando a su hija. ¿Tú crees que Isabela los va a aceptar? Entonces es cierto. Sí, es cierto. Pero, ¿qué cosa espera, Nelly? ¿Crees que Isabela va a cambiar su mentalidad y los va a abrazar como sus verdaderos padres? Por favor. Ella solo sufriría. Y los haría sufrir a ellas con su negativa. Eres despreciable, Francisca. Comprar una criatura solo para que tu padre deje de lado a mi Pepe. No fue así. ¡Sí, fue así! Por tu culpa mi Pepe quedó relegado. Yo no compré a Isabela. ¡Sí, la compraste! Yo estuve ahí. Yo lo vi todo. Yo vi cuando tú compraste a esa chica. Tú crees que lo viste. Pero no sabes nada, Nelly. ¡Sí, la compraste! ¡Sí, la compraste! ¡Sí, la compraste! ¡Aúl a Canillas! Non vamos a llegar a las apresiones. Tranquila, hijita. Esperen. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, está bien. Vaya, vaya. Tranquila, yo me carico. Un médico. Yo me carico, vaya. La portera. La portera. ¿Y ahora qué hacemos? Si compramos un niño. No seas tonto. No le puedo servir me lleno a mi papá. Claro que no. ¿Qué es lo que es? Mueve. 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 Una vida prematura muy frágil. ¿Qué es lo que tiene? Mueve. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene, doctor? Por favor, díganme. Solo el tratamiento en incubadora podía salvarlas, pero ellos no tenían dinero. Por favor, doctor. Señor de Prochesca. Sabina había trabajado en mi casa cuando hubiera joven. Señor de Prochesca, ayúdenos, por favor. Mi amor, viejita, se muere. Nos hemos traído acá porque nos dijeron que era mejor que el hospital. Por favor, usted también va a ser madre. Póngase la mano en el corazón, señorita. No se preocupe, nosotros nos encargamos. Nosotros. Madre y papá. Ay, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá. No se preocupe, nosotros nos encargamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo es posible que se haya perdido? Yo te amo, mi hijo. No, 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 no. ¿Hija? ¿Ya? Sí. Amor, amor. ¿Y cómo se va a llamar? Isabela. Isabela. ¡Isabel! ¡Isabel! No hemos encontrado a la Virgen. ¡No! No me digas, pero si la dejamos en la incubadora. ¡No! Este hospital nos ha perdido a nuestra hijita. ¡No está! ¡No está! ¡No está! No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no.